La mesa ha empezado a interrogar las cosas. Le gusta cuando dejo camus en su superficie y oigo el susurro rechinador citando el corazón humano de madera tiene la tendencia cansada de ticar como destino todo lo que lo aplasta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!